Muy bien, y el celular que suena es el de nuestra entrevistada, que ya está en el estudio. Estamos aquí con Olga Barbas. Olga fue miembro de la Comisión de Seguimiento de la Calidad de Agua y de Cloacas de Pehuajó y fue concejal representando al Partido Radical entre el 2007 y el 2011. Y desde 1999 está luchando por la causa que preocupa a todo Pehuajó, porque la verdad que no creo que no haya nadie en Pehuajó que no se preocupe por el tema del agua. Bueno, Olga, muy bienvenida y muchas gracias por venir. No, buenas tardes ante todo. Gracias a ustedes por convocarme, siempre a disposición por este tema para todos. Y bueno, saludo a la audiencia. Bueno, Olga, estábamos hablando fuera del aire y ya venimos con una seguidilla, digamos, de exposición mediática del tema a ver si nuestros representantes reaccionan a esta problemática tan grave. Contanos hoy qué fue lo que sucedió con la Comisión de Seguimiento y en qué está todo este reclamo por el agua. Bueno, hoy no hay una Comisión de Seguimiento. Si bien esto había sido creada por ordenanza municipal en el Consejo Deliberante en el 2007, fines del 2007, este año, a principio de año, se derogó la ordenanza y por lo tanto la Comisión fue derogada. Lo que pasa es que por ahí hay integrantes que vemos que el tema no está solucionado y bueno, continuamos en la lucha y unido a la región. ¿Por qué se derogó la Comisión? ¿Cuál es el argumento? Fue un proyecto presentado por el Frente para la Vitoria, haciendo mención a que se estaban haciendo obras y se estaba trabajando en el tema y bueno, por lo tanto se iba a solucionar. ¿En qué plazo se iba a solucionar? No, no lo sabemos. Yo creo que hoy por hoy no se va a solucionar aunque se terminen las obras. Sabemos que cerca de fines del 2011, en octubre del 2011, digamos, se abrió los sobres con la licitación del acueducto Cazares-Peguajó, que está en ejecución, que se hizo gran parte de la obra, pero todavía falta algo. Pero bueno, no está terminado y ya sabemos que además se ha contratado otra empresa para arreglar las pérdidas que hoy tiene el nuevo acueducto. O sea que el acueducto todavía no se inauguró, no funciona, pero ya tiene pérdidas. Sí, sí. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener los peguagenses? Acá también se han anunciado recambios de cañerías, sabemos que se están haciendo, pero bueno, ¿para traer qué? ¿Y el acueducto para traer qué? La misma porquería que tenemos hasta ahora, o sea, estamos invirtiendo cerca de 100 millones de pesos en algo que sería como arreglar las pérdidas. Claro. La planta de abatimiento que hemos hecho seguimiento bastantes años, porque bueno, mi lucha, como vos lo decías, desde el 99, pero después se hicieron asambleas regionales, seis, en Casares, el 9 de julio, en Pehuajó, donde bueno, los tres consejos deliberantes, con las comisiones vecinales, de usuarios, legisladores, todo se reclamaba y como que se fueron arrancando obras. En la planta, que fueron distintas etapas y cada etapa son millones y de esos millones los resultados son escasos. Hoy por hoy estamos pidiendo personal idóneo a algún ingeniero químico para que esta planta de abatimiento, que debe bajar el contenido de arsénico que tiene el agua de la región, porque ustedes sabrán que el agueducto en principio viene desde pozos del 9 de julio a Casares y también de pozos de Montezuma a Casares. Ahí está la planta, a la vera de la ruta 5, donde se puede ver, y desde ahí, una vez que se entregó agua a Casares, recibimos a Pehuajó. Nosotros somos la última... La última alabón de la cadena. Sí, la punta del caño y recibimos agua el día que hay. ¿Quién abastece o de dónde viene el agua que abastece a Trenquelauquen? Trenquelauquen tiene sus propios pozos. ¿Y por qué Pehuajó no busca agua más cerca, siendo que hay agua cerca? Bueno, hay un proyecto hecho por... dos proyectos. Uno hecho por el INA, que lo pagó el municipio, en el 2006 aproximadamente, por hecho por el ingeniero y un geólogo, Coriale, INA, no es... es Instituto Nacional de Agua, y después, cuando estuvimos en la Mesa del Agua, en la reunión provincial, el intendente manifestó que él tenía otro proyecto, superador, bueno, se presentó ese proyecto por el ENOSA, se pagó, que no sabemos cuánto se pagó, estudios de vecinos han manifestado que es una copia de otro proyecto anterior, hecho hace muchos años, o sea que tampoco... Bueno, con estos ambos estudios nos dirigimos todavía a la comisión, estamos integradas, a La Plata, a la Universidad Nacional, al área de geología, donde lo dejamos en manos de geólogos y fuimos recibidos por la rectora, donde estudiaron los dos y le dan más factible al de Lina. Al de Lina habría que hacer otras etapas, pero tendríamos dentro del partido de Pehuajó agua para muchos años. ¿Qué debemos hacer? Hacer un acueducto propio, independizarnos de la región, pero bueno, no hay una decisión política. Claro, de hecho ya están invertidos los 100 millones de pesos para traer agua de Casares, ¿no? Sí, son 70 y pico, 80, más la planta de rebombeo que está acá, más las cañerías, en fin. Pero si bajamos por ruta 5, vamos a ver lo obsoleto y sin mantenimiento que está la planta de rebombeo de French, donde cuando eso bombea el chorro prácticamente llega a la ruta. Yo creo que los pehuajenses hoy, y lo dije en la audiencia de La Plata, estamos pensando a ir a bañarnos debajo de ese chorro y lavar la ropa en la fuente de la plaza. Porque prácticamente no recibimos aguas, creo que la cantidad que hay no es la suficiente. Pehuajó crece como cualquier ciudad, pero bueno, no va a crecer demasiado porque tenemos este limitante. Yo creo que si queremos crecer como ciudad, como barrios, como industrias, necesitamos agua, algo vital, un derecho humano y a su vez de calidad. Claro, cantidad y calidad. Cantidad suficiente y en cantidad. Olga, y una pregunta. Recién nombraste la audiencia de La Plata, que fue posterior a la audiencia de San Cayetano, que se había hecho en un lugar remoto y hubo un reclamo que se hiciera en un lugar más cerca donde la gente pudiera viajar a manifestarse. ¿Qué ambiente se vivía entre esos 80 oradores que fueron a explicar lo que estaban viviendo con el tema del agua? Un ánimo rechazo al aumento, mejorar el servicio en todos los lugares. Ahí vimos que no somos nosotros solos, que bueno, de 91 localidades que presta el servicio a PSA, creo que la mayoría estaban representadas ahí, también ciudades importantes como algunas del Conurbano, San Miguel, él mismo La Plata, con problemas, Bahía Blanca, bueno, ni hablar de Médanos u otros lugares más chicos. Entonces te das cuenta que qué van a venir a solucionar el problema, digamos a nosotros, que estamos acá en el medio del campo y con pocos votos, ya lo hemos dicho, y ahí en el mismo La Plata tienen problemas, tienen problemas de calidad, de rebalses, roturas, pérdidas, reclamos. Nosotros hemos tenido suspensión de clases mayo, junio, julio, porque no había otras escuelas. Con falta de agua, donde no está bien. ¿Y por qué te parece, Olga, que las autoridades, por ejemplo, de la ciudad de Pehuajó, no le exigen a APSA que dé el servicio que necesitan? Bueno, APSA es una empresa provincial, el 90% es de la provincia de Buenos Aires y el 10% es del gremio o de los empleados. Creo que seguramente debe ser una cuestión de no un choque con la provincia, pero me parece que está primero la salud del pueblo. Me parece que si todos reclamamos juntos sería otro el resultado. Si bien hubo acompañamiento a estas audiencias, es mínimo, en ambas, la única, no, en la Plata 1 es concejal que también, en San Cayetano hablamos dos personas por Pehuajó y en la Plata 1, donde, bueno, el reclamo hubiera sido el mismo, pero creo que la fuerza es diferente. Acá tenemos el acompañamiento de Casares de 9 de julio, que están trabajando muy bien, donde hemos reclamado a Locaba, la presencia, donde miembros de APSA han comprometido a estar en Pehuajó, pero el problema lo conocen, no es que no lo conocen, es que falta información. No es que falta información, saben perfectamente, pero el Locaba tiene un 0800, pero desde Pehuajó no se puede llamar por un problema técnico. A partir de hoy, contemos a la audiencia que el Locaba también pertenece a la provincia, ¿no? Y que APSA es el 90% de la provincia, entonces es un ente regulador o que debería interceder entre el usuario y la empresa y no actúa, y no existe. Claro, no existe como ente... Porque el presidente de Locaba, Coronel, Javier Coronel, es hermano de uno de los directorios de APSA y donde el representante de los usuarios está como pintado, porque realmente no toma la voz de los usuarios, no lo hemos visto en ningún lado. Definitivamente no es imparcial. No es imparcial. Y el defensor del pueblo, el doctor Bonicato, en vez de mediar a favor del usuario, prácticamente en media, pero a favor de la empresa, APSA está pidiendo un aumento de un 46% en el servicio de los medidos, que a su vez ya aumentó porque es valvado tu vivienda, y el servicio de con medidor es cada dos meses y es un 145. En Pehuajó ni en ninguna, por lo menos acá no estamos en condiciones de avalar este aumento con este servicio. Primero, mejoremos el servicio, si es posible, descontemos los días que no tenemos y después vemos qué hacemos. Totalmente. Pero las autoridades que exijan a la empresa prestar el servicio y si no, otra cosa. Y APSA sobre la base de qué argumentos dice que tiene que aumentar las tarifas. Para inversiones. Donde ya hemos estado en el 2012, un decreto del gobernador Scioli con un aumento de un 180%, que todavía está en la justicia, donde primero fue a una cámara a favor de los usuarios y después siguió el tema y el aumento fue otorgado igual, sin un fallo definitivo. Y bueno, y las obras no las vemos. Vemos, sí, grandes anuncios seguramente el próximo año antes de cada elección. Los dos años que dura hasta la próxima elección están ahí tratando de hacer algo, vuelven a anunciar para la próxima y o los usuarios sin agua. Cuando nosotros hablamos con especialistas del tema del agua de la Fundación NutriRed, nos contaban que había una investigación de Litva que tenía un filtro de arsénico relativamente barato para lo que son las cifras que se manejan en este tema, que sin mucho esfuerzo se podría poner un par de filtros de arsénico en un par de, aunque sea canillas comunitarias para facilitar agua sin arsénico. Pero esas soluciones pareciera como que no son consecuentes porque nos quedamos en las grandes obras de los miles de millones y al final no se logra resolver el problema concreto. Claro, pero bueno, tenemos otro tema que acá prácticamente lo arreglamos todo con un decreto porque la provincia de Buenos Aires tiene que admite arsénico 0,05 y donde la Organización Mundial de la Salud es 0,01 pero ningún pero ningún toxicólogo te puede avalar que entre el 0,01 y el 0,05 la población no se enferma. Claro. Entonces, me parece que aparte, te están diciendo que nosotros APSA te dice que es agua potable. Sí. no te pone un análisis y un resultado y menor como 0,05 como lo da la Dirección de Salud supuestamente estaría bien. Olga, cuando fueron a la Plata vos nos contabas que habías llevado esta muestra de agua si hacemos una botella con una muestra de agua turbia y un filtro que me imagino que será de tu casa de un vecino que usas para filtrar. Sí, este es el que tendrán. Vos hiciste tu presentación con estas dos cosas frente a vos. La gente de APSA o los que estaban allí representando ¿qué argumentos tenían cuando vos les mostrabas esto? ¿Qué te decían? Que están trabajando lo de siempre lo de siempre que necesitan el aumento para hacer inversiones que van a venir pero los hemos invitado todo el año. Yo recuerdo que allá por enero me llamó Ahumada esos días que 40 grados y vos decís ni una gota de agua no se preocupe estamos trabajando porque en diciembre se presentó la nota de pedido de audiencia al gobernador la derivó a la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia a cargo de la puerta y la puerta es como que nos llamó Ahumada en su momento. Bueno vos viste una solución pero siguen en la contestación de siempre en el círculo vicioso de que estamos construyendo y el agua sigue saliendo no tienen ningún argumento y están haciendo ahora obras en 9 de julio en 9 de julio le van a hacer una planta pero han estado también la semana pasada por una rotura de un caño sin agua y bueno seguramente también en parte algo nos llegará a afectar porque la empresa acá no sacó ningún comunicado ni nadie escuchó nada ni ninguna autoridad dijo nada En cuanto a la situación del tema en la justicia ¿en qué instancia está? Bueno en la justicia hay varios amparos presentados hay uno de los vecinos de Lincoln que allá por el mes de noviembre hay un fallo de la Suprema Corte de la justicia donde exige a la empresa a entregar agua con 0,01% pero no se está cumpliendo el fallo está el fallo está bien vos decías que en la audiencia en La Plata había 80 personas orando aproximadamente ¿no tan ustedes creen que con esto hicieron un ruido suficiente como para que el gobernador se siente a leer estos informes? Los están analizando ya algunos diarios mostraron en esos días como que la suba sería atenuada como que están viendo que no sería tanto el aumento yo creo que el gobernador se está jugando los votos aunque hoy por hoy no les va muy bien en la provincia con el tema agua tanto el agua del río como el agua de la calle pero yo creo que acá el día que nos descuidemos entre Gallos y Medianoche nos aumenta el aumento hicimos una campaña hicimos perdón Marita Ruiz inició una campaña a través de una plataforma digital y cuál fue nuestra sorpresa que a las pocas semanas había 52.000 personas que habían firmado esa petición o sea que es una necesidad enorme y por cada persona que firma esa plataforma digital que es change.org barra aguacón arsénico le llega un mail al dirigente de APSA y le llega un mail al intendente de la ciudad de Pehuajó y esa campaña sigue vigente o sea que cualquiera que escuche este programa y escuche esto puede ingresar y firmar sí es un tema permanente bueno sí acá también hay reclamo permanente hay vecinos preocupados lo veíamos estos dos días atrás el domingo el lunes el diario hay que seguir hay que seguir hay reclamos una vez por mes también frente a la copa bueno pero se han juntado firmas lo que pasa que te sentís te sentís solo te sentís con un problema inmenso en la ciudad donde no hay un apoyo digamos vamos todos juntos yo creo que la solución del agua acá no importa de quién viene si no es para Pehuajó sin colores ni partidos políticos no, no no es para todos de uno sale de un color la canilla del otro es muy triste aparte que es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas es en todo el mundo se cuida el agua pero nosotros por más que la queramos cuidar no tenemos no alcanza no podemos perder más días de clase ni educación ni en salud por el tema este nadie no todos podemos comprar el bidón poner una cisterna una bomba la energía y no sabemos si vamos a tener energía porque dentro de poco le van a sumar los cortes de energía y vamos a tener que volver a la bomba pero la bomba la manija para poder tener algo en el verano así que la situación es muy preocupante no se avizoran soluciones momentáneas y bueno y ya hemos escuchado porque que si esta obra no anda buscaremos otra no es así no podemos estar experimentando los años que se siguen perdiendo experimentando y la gente sigue consumiendo agua que no está y aparte tenemos personas ya con acres claro claro entonces hasta cuando con esto me parece que bueno que llegó un momento de tomar decisiones enérgicas y una vez por todas buscarle la solución a nosotros nos presentaron un plan en la misma audiencia donde vos decís para el dos mil cincuenta y cuatro treinta cuarenta años adelante y el mientras tanto con una generación entera de mil kilómetros traer el agua es una generación entera claro y defienden esos proyectos porque son obras faraónicas donde van a ayudar a a pocos bolsillos y y enojente hay algo próximo a hacer o que estén ya estamos en contacto permanente toda la región yo hoy he hablado con el de julio el llamado que me estaba entrando era de tasares bueno Chivilcó y estamos todos atentos a ver qué pasa a leer los medios y tenés agua bueno Olga nos sumamos a esa red de difusión de concientización contar con este programa para para continuar en esta en esta gesta que has iniciado porque es algo como decías vos un derecho humano que nos compete absolutamente a todos muchas gracias por venir y y bueno y te despedimos y que algún día podamos brindar todos con agua con agua sí gracias gracias a ustedes escuchaste una entrevista con Olga Barbas quien está haciéndose cargo del reclamo del agua en nombre de todos los peguajenses